En el año 2015 Víctor salió de su casa A los altos de la sierra Del estado de Chihuahua Él nunca se imaginó Que la vida le quitara El día 5 de septiembre Llegó al ranchito el carnero Con todos sus familiares Los González y Escobedo Que a los dos o cuatro días Se subieron para el cerro Ese cerro tal metado Es el cerro del Moinora La gente que ahí se sube Pa' la siembra de amapola Su familia está muy triste Por lo que les pasa ahora Víctor llegó a ese rancho Con ganas de hacer dinero Sus amigos le aconsejan Hay que subirnos al cerro Ese cerro del Moinora Sus recuerdos yo los llevo En un pueblito en Chihuahua Donde no tenía familia Un cobarde lo asesina Arrancándole la vida Esperó a que se durmiera Para hacer su fechoría Y se va el saludazo para el Cuchor El Correcaminos Y su gente de White Star Y puro conjunto ilusión de Durango Un día cinco de noviembre Ay, qué triste es ese día De avisar a 321 Que Víctor no aparecía Que se fuera a investigar Y avisar a su familia 321 se levanta Y se fue para la sierra Y ve en busca de su hermano Va a sacarlo de donde sea Lo acompaña a su compadre Los dos iban como fiera En un lunes Por la tarde 321 Vio avisar Ya mataron A mi hermano Y no lo puedo encontrar Donde quiera Que se encuentre Yo lo tengo Que sacar Los matones Que apagaron Su cobarde fechoría Aunque uno No arregla nada No le devuelve la vida Pero él estará contento Con todita Con todita su familia Estos versos Que compuse Pa'l señor Víctor González Se los canto Con tristeza A todos Sus familiares Para recordar A un hombre Porque de esos Pocos nace No le devuelve la vida 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 Gracias.